Un sellar a todo el que beco. La pude a un anan que yo hice. Yo en Montreal. La vi y hice. Tres joli. Con mi familia. Estoy tranquilo. A la maison. Solo un poco. No mucho. Me encanta Montreal. Me encanta jugar aquí. Y todo. La primera pregunta es... Si hablas español. Me dices no. Vamos a probar en francés. En un restaurante para comer. Yo creo que si... Es tu. Si. No, es una vida que hay. Por... Por vivir. Si. Tres joli. De asado. Asado. Se apel... Es la carne argentina, la viande argentina. Yo iba a la maison de un amigo que hizo el barbeque. Sí, sí, es bien. Bien aquí. Sí, porque aquí... No, no, no bien aquí, pero es bueno, es bueno. Y yo iba a San Etienne, en Francia. Y yo iba a la escuela por seis meses. Por eso, después de los ocho años, yo llegué aquí para hablar francés. Y después, yo comencé a escuchar todo, a practicar. Y después, yo cumplí todo para hablar. Es un poco difícil. Ahora, terminé la Liga de Champions. Final. Tres importantes por el impacto, por nosotros. De llegar a la final. La Liga, la MLS. Yo tengo que jugar aquí. Yo pienso que el impacto, este año, vamos a llegar a un play-off. Y yo espero que vamos a ganar la MLS. Vamos a ganar este puto por el match a todos los supporters.